Hola, buenos días a todos y gracias por venir una vez más a la cita con el Teatro de la Zazuela. Hoy estamos para presentar un espectáculo que sí, como veis, se llama Música entre Amigas, pero que me gustaría contar cómo asustar Rosa Torres Pardo, que es una mujer, una gran artista, que pone todo su arte al servicio de la poesía, del baile, del canto. Es una mujer donde las disciplinas artísticas no se le resisten porque ella ahí es donde va. Yo creo que cuanto más difícil se lo ponen, más le gusta. Rosa en el año 2017 ha sido nominada, no, ha ganado el Premio Nacional de la Música y cuando yo la llamé para felicitarla le he dicho, bueno, que sepas que aparte del premio, el premio es que tienes que estar una noche en el Teatro de la Zazuela. y de ahí surge este espectáculo de siete compañeras, siete compañeras de su vida que por la amistad nos van a demostrar una noche de hábito. Yo estoy muy feliz de que Rosa, yo quiero mucho a Rosa desde hace muchos años, es una mujer a la que admiro profundamente y además me gusta porque todo lo que Rosa hace es distinto a los demás. Y eso es una particularidad que no siempre es muy fácil de obtener. En este caso estará acompañada por Ana Belén, una actriz y cantante, por la bailadora Patricia Guerrero, la cantaora Rocío Márquez, la actriz y cantante y hija suya, Clara Muniz, la mezzo Marina Pardo, la soprano Ruth Rosiquet y la actriz Lucía Álvarez. Será una noche especial donde estará Albert, Granados, Antonio Soler, Piazzola y un estreno mundial de un compañero suyo, bueno, que no está porque hoy solo está con las mujeres de ella. Este espectáculo es de las mujeres al poder, pero un gran compañero suyo y amigo que es el compositor Ricardo York. Yo poco tengo que decir, sin más, que no os perdáis a ocho mujeres en el Teatro de la Certuela y te paso la palabra. Muchas gracias, Daniel, gracias a todos. Yo lo que puedo decir es que para mí esto es una fiesta y una celebración, estar con amigas y nada me puede gustar más que salirme un poco de la música clásica porque todo lo que se haga al margen del piano me ayuda a entender la vida, a darle un sentido a esta vida a veces tan incomprensible. No sé, la vida es demasiado corta para todo lo que nos gustaría hacer y a través de estas mujeres puedo aprender más, puedo, pues eso, la poesía, escuchar los poemas, todo enriquece, todo enriquece lo que uno hace, ¿no? La poesía, el canto, el canto es fundamental y además de cualquier manera, o sea, si es flamenco, si es danza, si es un canto lírico o popular, para mí todo es arte y es música y es fundamental en mi vida. Así que tener esta oportunidad de traer, como dice Daniel, el salón de mi casa, que es donde nos reunimos para hacer todas estas cosas, normalmente... Es que esto era un poco, cuando lo hablamos, era un poco la consigna. Yo le decía a Rosa, yo he ido a tu casa muchas veces al salón, yo te he visto en el piano, dejas el piano, vas a comer un poquito de jamón, trae, vas a buscar agua, vuelve, Arturo, bueno, tal vez, bueno, pero de todos modos, yo le decía, porque además una cosa que voy a apuntar y es que el concierto, para no hacerlo con la concha acústica, el concierto lo vamos a hacer sobre la tratoría, el bar del decorado que tenemos, que es el sueño noche de verano, pero con algunos cambios, o sea, algunas cositas que solo tiene Rosa Torres Palo. Pero que la idea es esta, la idea es que sea, yo quería que por lo menos ella transmitiera la misma vitalidad y amor que transmite en su casa, todas las veces querido, con el piano, que también sea en el escenario. Sí, lo cierto es que en casa surgen muchas cosas, ¿no? Y estando rodeada de grandes artistas, pues lo lógico es que un día en tu casa, pues se cante, se haga poesía y todas estas cosas. Todo ello se suma a que tuvimos un festival en León, en el que yo pude invitar, durante 18 años, con el pintor Eduardo Arroyo, en el que pude invitar a estas cantantes, bailarinas, muchísimos artistas que después han sido grandes amigos, ¿no? Porque la música une. Y entonces, lo que haremos también son muchos, reflejar muchos de aquellos recuerdos, ¿no? Pues eso con Ruth, cuando hacíamos Reinaldo Hahn, los dúos con Marina Pardo, el Bach con Marina Pardo, aquel que cantó hace siglos en mi casa y que me dejó tan emocionada. Son muchos recuerdos y... El espectáculo que has hecho con Ana. Sí, el espectáculo con Ana Belén, que bueno, aquello fue importante para mí, no sé si para mi carrera, pero para mí fue muy importante, porque bueno, fue un trabajo con José Carlos Plaza y con Luis García Mantero, y fue salirse un poquito del mundo concertístico, al mundo del teatro y de otras cosas, pues es genial. Yo cuando entraron por la puerta de mi casa, bueno, la alegría de aquel momento no la puedo olvidar. Y luego trabajar con Ana Belén, que es una mujer tan completa, tan seria y tan fantástica, pues ha sido una gran experiencia. Entonces se va a reflejar también, se incorporan Lucía Álvarez, que está aquí, y que ha sido, bueno, pues que hacemos una actriz y que hacemos una novedad, y la vamos a desvelar el martes, entre la música y la boesía, y luego pues que Clara, que es mi hija, y es la que va a estrenar la obra de Ricardo Yorca, y un libertango, porque hay una parte de tango para terminar la fiesta importante. No lo estaba premeditado, pero ha ido saliendo así y creo que está muy bien. Así que, no sé, cualquier cosa que queráis preguntar... Yo creo que, si os parece... ¿Queréis preguntar ahora? Sí. Venga, vale. En primer lugar, en realidad, bueno, con la primera de música, le hubiera encantado a Eduardo. Aguanta, aguanta, aguanta. Espera, espera, porque hay un gran... Quiero que le hubiera encantado a tu amigo Eduardo estar aquí para dar un abrazo con este premio y con este concierto. Bueno, saludamos desde aquí a Eduardo Arroyo. Y luego, ¿qué criterio...? Bueno, en tu casa yo ya te he oído cantar y tocar el piano a ti. ¿A qué vas a cantar también, además de tocar el piano para todos los demás? Lo siento, pero creo que voy a Corea un poco. Pero va a hablar. Sí, voy a presentar a cada artista. No sé, no he hablado de Patricia Guerrero, ¿no? Pero hay un fandango de Soler que yo fui a tocar en Nueva York cuando presenté la película de Una Rosa para Soler. Y lo pensaba tocar sola, era un concierto en Lincoln Center. Y me enteré por casualidad que ya estaba allí, que estaba dando unas masterclases de danza flamenca. Y dije, Patri, ¿te sumas a mi fandango? Y en pocas horas no. Y entonces eso es lo que vamos a mostrar el martes, ¿no? Aquel fandango increíble porque ella es una mujer con un talento espectacular. A los que no la conozcáis es maravillosa. Sí. Qué bien las mujeres al poder de la música. Mujeres al poder de la música. ¿Cuál ha sido para plantear este orden de obras? ¿Qué criterio has seguido? Porque empieza muy fuerte, con Bach, Han, Saint-Saëns, Antonio Soler, Isabel Bení, ya entran unas cantillas, Lorca. O sea, has empezado por lo más severo, digamos. Bueno, no sé si es de formación profesional, pero como siempre elaboramos los programas del barroco hacia adelante, pensé que Bach era un modo sosegado y profundo para empezar y luego puedes soltarse un poco la melena. No sé qué te parecerá a ti, pero seguro que te has apoyado. Pero también se podría plantear al revés. También. Es decir, entramos con lo más ligero, para ir entrando en situación, pero bueno, igual. A ver, primero van las dos cantantes líricas, que son Marina y Ruth, Reynaldo Han, que hace también un homenaje a Bach, y luego un dúo de Cézanne maravilloso, y de ahí pasamos al Padre Soler. O sea, otra vez también cuenta los orígenes de nuestra música, nuestra música entendida clásica, que está en el barroco. Ese es, no sé, puede que sea de formación profesional. Y luego la música clásica española, que también caracteriza mi carrera, está en la suite española con Rocío Márquez, está Benin, Falla, está Granados, cuando hago Lavapiés con Ana Belén, Granados y Lavapiés de García Mocero, Granados, Bollescas. Y luego los tangos, no sé, no podíamos empezar con los tangos. No, bueno, aquí está, sin duda, aquí está, y un resumen musical de tu existencia. Sí, 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 realmente son eso, pues parte de mi vida. ¿Y qué puedes decir de esta obra transustanciosa y alimenticia de Ricardo Llorca? Bueno, pues eso surge de una conversación que tuve con él hace unos meses, hablando de la dificultad de la música contemporánea en conectar con gran parte del público. Y pensamos, bueno, a ver, decía tú, Ricardo, que has pertenecido a la movida, tenía un grupo en la época de la movida que me ha dado a los Garrido, y compuso una canción de mucho éxito, y luego ahora va a estrenar una, bueno, se dedica a la ópera, sobre todo, a la música contemporánea de ahora. Bueno, digo, pues quizás podríamos hacer algo a medio camino entre aquel grupo que tenías y la obra que te pones ahora. Hazme algo, haz algo que… a ver si llega al público, y eso es lo que vamos a presentar el martes. Pero vais a dar nuestras concretas y físicas de este y tal, tal, ¿no? No. Bueno, es que vamos a darnos un poco de este y tal, tal. No tenemos presupuesto, tal vez. No, pero eso, bueno, es una sugerencia, que luego podéis ir, elegir restaurante, a ver cuál os gusta más. Bueno, a mi Margarida, que es la autora de la letra. Sí, era una mujer de la moda, de esa época escribía poesía, escribía unas letras estupendas, muy sugerentes. Buenos días. Probablemente aquí es un trasfondo, un pasar de tu casa aquí, pero al final es matar un espectáculo. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué forma más o menos has tenido esa entente? Y además, no sé cómo están, pero muchos tienen mucho trabajo. Pero con Rocío Márquez, digamos, es una especie como de continuación de tu actividad artística, porque hoy día te vas a hacer bastantes cosas. Era para que nos contaras un poquito de, digamos, cómo ha sido ese santo, ya que nos ponemos así. Bien. Bueno, es una propuesta de Daniel, o sea que... Siempre con ideas, Daniel. Sí. Pero lo que se tiene que tomar un poco más. Entonces, bueno, Rocío Márquez estaba ahí, porque en cualquier momento tenemos el programa preparado, para salir de viaje a donde sea. Con mi hija Clara, pues estamos acostumbradas a hacer cosas juntas, por razones obvias. Y luego, pues esto, Ruth y Marina, pues son colaboradoras de siempre, de los festivales de Robles y de otras movidas. Hicimos hasta un disco, Marina y yo, que también rompimos un poco, rompimos la... Bueno, en aquella época la gente se tiraba a los perros, el mundo clásico, ¿eh? Porque hicimos una versión un poco moderna de las canciones de Albéniz. Y pensamos en hacer las canciones de Albéniz, pero bueno, pensé que Marina tenía que ir a estar bajo, porque le va mucho a la música barroca. Y a la Belén hicimos ese espectáculo, música callada, la vida rima, en el que una cosa nos llevaba a otra. O sea, un poema, todo estaba relacionado. Porque, lo digo también el martes, que todo rima la vida y rima... Y las cosas siempre, pues estamos aquí por todo lo que hemos hecho antes y son, pues a lo mejor, de alguna manera poética, son versos perdidos por el camino, ¿no? Entonces... Además del espectáculo de Ana Belén, con el tuyo, con Ana Belén, lo estrenamos en El Arriaga, cuando yo estaba en El Arriaga, porque he sido yo el que le he encargado ese espectáculo y ella es la que sugirió a Ana, ¿te acuerdas? Sí. Claro, y había tantas coincidencias, conexiones... Todo se cierra circuncidamente. Sí, sí. Lo acabamos llamando la vida rima. La vida rima. Por eso, y eso era una frase de Leiton, ¿no?, que tanto quiere José Carlos Plaza. La vida rima. Entonces, es un conjunto de rimas todo. Todos mis compañeras de viaje en este espectáculo tienen que ver conmigo y con mi vida. No hay ningún tío aquí. No, es entre amigas. Ya lo expliqué antes. Haber venido antes. Él siempre viene cuando yo ya termine de hablar. Díselo, díselo, díselo. No hay casi diez metros que han optado. Ya lo sé, yo lo sé. Adelante. Hola, Rosa. Hola. Has dicho que con este espectáculo quería salirte un poco de tu mundo, de tu mundo clásico. Sin embargo, viendo el programa, parece que lo que has hecho es lo contrario. Traerte a los demás a tu mundo, viendo que es un programa todo de clásico. ¿Dónde ha habido más pilas y aflojas? Y en ese juego, ¿con qué has ganado más? ¿Con qué aspecto musical de los que has tenido que convencer? Qué buena pregunta. Has que yo las preguntas. Pero no te la he dado a contestar. No, no. Efectivamente, efectivamente es eso. O sea, cuando digo que me salgo de mi mundo, mi mundo es el que es. Es, pues, eso. La primera vez que me salí un poco de él es cuando trabajé con José Luis Gómez y me acerqué un poco al mundo del teatro, ¿no? Y yo estaba deseando ensayar con él y nos pasamos una mañana entera, una mañana entera sin ensayar, solo probando las luces. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué tortura es esta? Y luego lo comprendí. La magia de la luz, o sea, todas aquellas cosas que a veces nos perdemos. Los músicos que salimos con nuestras partituras llenos de llenos. Es un mundo un poco limitado en ese sentido. Y abrir esas fronteras, para mí, es fundamental. Así es fundamental. ¿Con quién las he tenido que abrir más? Pues, con el flamenco, por ejemplo. Luis Flamenco con Rocío Márquez, que mi primer contacto con ella fueron unas tonadillas de Granados. Y le dije, oye, tú, porque ella tiene una voz con muchos registros. Digo, ¿tú tienes una voz como para cantar estas tonadillas? Y dice, ¿qué es tú? Porque le mandé la versión de la Editorial de Los Ángeles. Digo, pero esto, esto, yo, yo. Y entonces lo canté dos octavas por debajo. Dice, ah, eso sí. Claro, entonces lo yo con una voz normal. Y entonces empezamos a trabajar. Y buscando esos puntos comunes, donde nos entendíamos, porque tenemos códigos diferentes. Yo aprendí a soltarme del compás clásico. Improvisar un poco, o moverme un poco en las armonías y en los ritmos que ella se mueve. Y ella también tuvo que cuadricularse un poco. O sea, que es encontrar el punto común, nada más. Y con la poesía es algo, es un lenguaje increíble, ¿no? O sea, la letra y la música están hechas de uno para otro. O sea, que ahí realmente no hay ningún problema. Funciona. Es nada más que juntarse para ver dónde encazan las piezas. Y qué más hay, la danza, la danza y la música. ¿Qué os voy a decir? No sepáis ya. Adelante. Pero yo te conocí en la Fundación Panmarchi, ¿cuánto era? 15, 15 años. Era un festival de choque. No sé. Y me quedé a lo sé. Porque además me encanta, yo me dije... No sé. No sé. Que vino la marcha a escuchar. Es que no hemos escuchado a hacer que es el micrófono. Que no, a que no se ha oído. No. Que te decía que a 15, 20 años te conocí en la Fundación Panmarchi con un festival, lo llamo yo, pero no es el nombre, de Chopin. Y bueno, me quedé alusinada de lo que me encanta demasiado. Sí, bueno, la Fundación Panmarchi siempre hace muchos monográficos y está muy bien esa programación que hace, que es además pedagógica, ¿no? Y mis primeros recuerdos en la marcha fueron con Antonio Fernández Lid, que salíamos juntos al escenario, los dos. Y yo muerta de miedo. Muerta de miedo. Y era para colegios que venían. Y yo era muy jovencita y, claro, tenía que tocar una pieza de cada época y él explicaba. Y ahí yo pues me sentí bastante. Muchas gracias. Sí, bueno, me tengo una. Buenos días, encantado de tenerla aquí. Ganar un premio tan importante como el Premio Nacional, ¿qué ha supuesto para Rosa? ¿De qué manera le ha podido condicionar en estos dos años? Y sobre todo, si le ha dado esa visibilidad que sí que tienen otros premios en otras artes. Pues, hombre, un premio así es importante porque es un apoyo, un apoyo muy importante. Cuando uno piensa de repente, ah, qué sentido tiene que yo me dedique a esto y por qué. Porque al final todo son esfuerzos y esfuerzos y día tras día. Y eso lo he comprobado a lo largo de, desde el principio. O sea, yo tuve un éxito en el teatro real, en mi debut. Y yo pensaba que ahora, ya, como había tenido éxito, que todas las puertas estaban abiertas. No, 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 es el esfuerzo de cada día y de cada año y siempre. Y da igual la edad que tengas, y da igual todo lo que hayas hecho, que hayas hecho discos, que hayas hecho películas. Da igual que esta de este mundo, la clásica por lo menos, es un mundo duro. Duro, duro y que no te dan nada así como así, no te perdonan la vida casi nunca. Entonces, que te digan, toma un premio nacional por tu carrera y por lo que has hecho, pues sube laboral y te anima a continuar. En la brecha, simplemente, bueno, pues está bien, vamos a seguir. Claro que sí. Y es verdad que el libertad no es un regalo a Daniel, a nuestro argentino ilustre aquí. Pues sí, entonces, yo digo, es un espectáculo de rimas, o sea, que aquí todo está conectado y todo tiene que ver. Va directamente para Daniel. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya, gracias. Entonces, yo sí me gustaría, ya que hay un piano que rosa, con el leite, con un poquito de desgracia. Si quieres hacer todo lo que está. Sí, que yo no puedo venir. Bueno, mira, yo os hago lo que tú quieres. Lo que tú quieres, un fantasma. Lo que tú quieres, un fantasma. Sí, eso es lo que tú quieres. Cualquier cosa. Siempre hay que empezar por lo antiguo. Como sabéis, pues es de la primera música que escrita popular. Para que, claro, porque Soler estaba en un convento, vivía en un convento y hacía música para iglesia y música de forma religiosa. Lo pasó a unas sonatas, un poco más de corte clásico. Pero con el bandango, la música de Cometo sale a la calle. Sí, sí. Se mezcla con la música de la llave. Sí, sí. Muy bien. Sí, va a quedar. Muy bien. Sí, va a quedar. Sí, va a quedar. Usted lo va a bailar Patricia Guerrero. Usted lo va a bailar Patricia Guerrero. Arcże Guerrero. Un espaço en un espacio en un espacio en un espacio especialista. de la llave y mirarda clappingolente a la única, orientación en un espacio en un espacio, que des circunstancias incluye los otros dos mensajes. Amén. 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 Gracias. Y hasta ahora los invitamos a tomar algo y a disfrutar.